Si todos cocinamos lo mismo, si todos hacemos exactamente los mismos tipos de platos de la misma manera y no evolucionamos, no buscamos una diferenciación, vamos a estar en problemas. Porque vamos a tener menos espacios, menos oportunidades para destacarnos. En un negocio donde hay mucha competencia, en una industria donde verdaderamente tenemos un montón de competidores de todo tipo de precio, de todo tipo de tamaño, tenemos que buscar la manera de, bueno, en qué somos diferentes, cómo lo hacemos diferente. Entonces, si queremos cocinar lo tradicional, los platos típicos, las recetas de toda la vida, está bueno también que le demos un toque diferente, que evolucionemos y hagamos actuales y modernos esos platos. Pero no solo por el simple hecho de la evolución como hablábamos antes, sino también por el hecho de la diferenciación. Entonces, justamente, en este video queremos darles algunos consejos para poder hacerlo. No son consejos definitivos, cada uno de ustedes también va a poder encontrar otras oportunidades para hacer esto de una manera distinta, pero son un buen punto de partida. En cómo podemos cocinar lo tradicional, pero evolucionándolo, haciéndolo moderno, haciéndolo actual. Lo primero es como, de alguna manera, y tal vez van a ser los consejos más obvios, o los más básicos, pero siempre el mejor punto de partida, o sea, lo más simple a veces es la mejor manera de empezar a hacer las cosas, es que nosotros podamos tomar esos platos tradicionales, ahora vamos a ver algunos ejemplos, y le empecemos a dar nuestro toque. O sea, y no tengan miedo, de verdad, o sea, darle nuestro toque, o sea, darle ese aspecto que los va a hacer diferente, es lo mejor que podemos hacer para que nuestros platos sean distintos a todos los platos, todas las recetas que nuestros clientes pueden encontrar en otros restaurantes, otros bares, o en otros establecimientos gastronómicos. Ya sea con un ingrediente que agreguemos que sea totalmente diferente a la manera tradicional de hacerlo, una salsa, algún aspecto de cómo presentemos el plato, va a hacer que generemos lo que a mí me gusta llamar el efecto wow, que la gente diga, wow, quiero probar esto, esto está buenísimo, esto está genial, quiero probarlo. Porque muchas veces no tenemos que asignarnos a que lo tradicional, o pase de moda, o que sea siempre lo mismo, sino que tenemos, bueno, de qué manera podemos evolucionarlo, cómo le agregamos algo diferente, que justamente haga que los platos se vean totalmente distintos. E inclusive combinar, podemos mantener algo, o sea, un aspecto totalmente auténtico, original de una goceta, y al mismo tiempo que conviva con eso mismo pero evolucionado. Podemos ofrecer las empanadas de siempre, pero tener una parte del menú que sea totalmente diferente. Podemos ofrecer también el mismo choripán, que toda la vida ofrecimos, y que todo el mundo ofrece, pero también ofrecer un choripán diferente, o varias opciones de choripán diferente. Y no para eso tenemos que ser restaurante especializado en choripanes diferentes, que seguramente los haya o existan. Pero ¿por qué no que convivan las dos cosas? Un buen chorizo de cerdo queda increíble con queso, queda increíble con una salsa de tomate, queda increíble con un montón de otros ingredientes, con un montón de otros alimentos, de vegetales, que nosotros podemos agregar. Entonces, ¿podemos tener un choripán diferente? ¿Podemos, por ejemplo, combinar con nuestra propia esencia, que también ahora más adelante vamos a profundizar en ese tema, si tenemos a un restaurante con un leve toque italiano, ¿por qué no tener un choripán con un toque italiano? Y que en vez de ser el típico pan francés que utilicemos, o la típica flautita que utilicemos para el choripán, lo combinemos con, no sé, una ciabata. Con un pan más de estilo italiano. Y lo combinemos con una salsa más, un pomodoro, un típico pomodoro italiano. ¿Por qué no? Va a quedar increíble. O va a ser un choripán que aparece. Les aseguro que el chorizo de cerdo, con un buen tomate, con una buena salsa de albahaca, va a quedar espectacular. Entonces, esa es un poco la idea de tomarlo tradicional y evolucionarlo. Tenemos miles de oportunidades. Entonces, tenemos que tratar de tener esas ideas e innovar. O si, por ejemplo, somos un restaurante que ofrece unos asados increíbles, te ponemos un buen pedazo de vacío en la mesa, no por eso vamos a dejar de ofrecer opciones vegetarianas o veganas. Esto es algo que genera tanto miedo, o sea, de evolucionar hacia este lado. O sea, hay una tendencia, no solo en la Argentina, a nivel mundial, que cada vez más personas buscan las opciones veganas o vegetarianas. ¿Y por qué no dar una opción? ¿Por qué no poder combinar ambas cosas? O inclusive, no existen muchos restaurantes en la Argentina, no me animo a decir en el mundo, pero por lo menos en nuestro país, que ofrezcan, imagínense, hacer un mix, ¿no? Uno pueda pedir la parodizada mix and mix, mitad y mitad, miti miti, o como quieran llamarla, que te vengan buenos cortes, con su chorizo, con su morcilla, con su molleja, y al lado, varias opciones de vegetales. ¿Por qué? Es muy posible que una pareja, o en un grupo de tres personas, una de las personas no quiera comer carne. O, dentro de una pareja, no sé, el hombre sea vegano o vegetariano, y la mujer no, y la mujer sí quiera comer su buen pedazo de carne. ¿Y por qué no poder pedir una opción mitad y mitad? O sea, hay mil maneras de evolucionar, hay mil maneras de ofrecer cosas diferentes. E inclusive, si encontramos esos espacios de innovación, vamos a tener un menú totalmente diferente a lo que otros ofrecen. Y eso es buenísimo. Inclusive es buenísimo para el marketing y la publicidad. Vamos a poder publicar en nuestros canales sociales, en nuestra cuenta en Instagram, en nuestra página en Facebook, que tenemos una opción que nadie más tiene, o que muy pocos tienen. Entonces, tenemos una oportunidad muy interesante por ese lado. O, por ejemplo, las empanadas. Aquí, obviamente, las opciones que tenemos son increíbles. Pero, no solamente se trata de crear nuevas opciones, sino de saber cómo promocionarlas. Porque, una parte del trabajo es crear, ¿no? O sea, innovar. La otra parte del trabajo es cómo comunico la innovación. No sé si sabían, pero las empanadas es el producto o el alimento número uno en el país en lo que son los pedidos a domicilio. ¿no? En pedir domicilio para la casa. Entonces, ahí nosotros podemos tener un montón de ideas, ¿no? O de empanadas con gustos diferentes, que no sean solamente jamón y queso, o las típicas que las personas prefieren o suelen elegir. pero nosotros, por ejemplo, si ofrecemos el envío de empanadas a domicilio, porque es top en lo que la gente más pide, ¿por qué no en cada envío a domicilio proponer una innovación? O sea, meter la innovación, proponer la innovación, darle gratis al cliente una empanada para que pruebe. Para que a futuro, el día de mañana, sepa que nosotros hacemos algo diferente y cuando nos vuelva a pedir, nosotros ahí podamos estar ofreciendo, brindando algo totalmente distinto. Que tenga en cuenta nuestra oferta o nuestro diferencial. Una oportunidad muy interesante que podemos aprovechar. Por ahí no es tan fácil que lo logremos en la venta de la empanada en el establecimiento, porque por ahí en nuestro restaurante la gente pide las empanadas más como una entrada o como un aperitivo. Entonces, bueno, como no están pidiendo la docena o las dos docenas, es muy difícil que le pongamos el producto extra, pero a domicilio, ahí sí tenemos la oportunidad. O inclusive, si somos a un restaurante que vende minutas en general, no solamente empanadas, cuando nos pidan otra cosa, metamos la empanada pero ese sabor diferente que queremos que conozca en nosotros. Entonces, como les comentaba, no solamente se trata de innovar en el producto, sino de saber cómo comunicar la innovación y que todo el mundo se entere que estamos ofreciendo un producto diferente. Este segundo punto tiene mucho que ver con lo que hablábamos antes. El ejemplo que yo les decía, si somos a un restaurante que tiene un toque italiano, ¿por qué no ofrecer un choripán con esa esencia? Porque eso es lo importante también. Ofrezcamos productos tradicionales, platos de toda la vida, lo que a todo el mundo le gusta, pero con nuestro toque. Le damos como nuestra esencia. Si somos muy buenos en algo, si somos muy diferentes en algo, si somos los mejores en un tipo de comida, ¿por qué no traer los platos tradicionales, mezclarlos con nuestra diferenciación, con nuestra esencia, en lo que somos increíblemente buenos y ofrecer algo totalmente distinto. De esto se trata. De, como hablábamos antes, tomar lo tradicional, lo auténtico, nuestros platos autóctonos y mezclarlos con lo nuevo, con lo moderno, con lo actual, pero también con nuestra esencia, en lo que somos buenos. Y si no nos queda claro en qué somos diferentes, está bueno que lo busquemos también. Este ejercicio no solamente está bueno para buscar innovar, sino también para que podamos encontrar ese diferencial. Y es la mejor manera de celebrar lo tradicional. Si somos demasiado, demasiado respetuosos en cómo se hacían las cosas en el pasado, vamos a dejar de cocinar esos platos o esas recetas. Entonces, la mejor manera de celebrar lo nuestro es trayéndolo al presente, apropiándonoslo, que podamos apropiarnos de esos platos y obviamente ofrecérselo a nuestros clientes de una manera totalmente diferente. Un punto muy importante también, como tercer consejo, es la parte del food styling. Y obviamente, para explicarles mejor cómo se conectan estos ambos mundos, está bueno que entendamos qué es el food styling. Y es básicamente la disciplina o el proceso que nos ayuda a entender cómo podemos transmitir la esencia de nuestros platos pero con una mejor imagen, a través de una mejor imagen, de una imagen llamativa, impactante. Se trata de saber cómo emplatar, obviamente, cómo mostrar el alimento, cómo hacer una mejor fotografía de alimentos, cómo tener una estética increíble y cómo presentar en marketing y en publicidad, pero también en el momento cuando a la persona le llega el plato a la mesa, esta innovación. Y yo creo que el food styling es muy importante a la hora de tomar platos tradicionales, ¿no? Y traerlos al presente y darles ese toque innovador y diferente porque nos ayuda a mostrar las cosas de una manera más llamativa. Vamos a poner un ejemplo que a mí me parece increíble, el locro, por ejemplo. Uno se imagina un locro y le cuesta pensar en una foto llamativa de un locro. ¿Cómo vendo en mi menú, en una publicación en Instagram, si yo quiero que la gente conozca que estoy ofreciendo locro, ¿cómo lo hago llamativo? Bueno, hay maneras. O sea, si hay muchos cursos que podemos hacer, inclusive en este sitio web, ustedes van a encontrar acá en este espacio de Unilever Food Solutions, ustedes van a encontrar un montón de contenidos y también tenemos contenidos que hablan y profundizan sobre este tema del food styling. Lo que hay algo muy importante es que nosotros podemos hacer que un plato que generalmente no es tan atractivo, que la gente no elige tanto, por más que es un plato súper característico en otro país, la gente diga ¡guau! ¡Qué ganas de comer este locro! Y por ahí nos podemos inventar un locro Nikkei donde le demos a la salsa, a esa salsa final, ese toque final, le demos un toque oriental, ¿no? Con alguna especie, utilizando jengibre o algún ají oriental y le damos un toque al plato totalmente diferente, pero como les decía antes, eso es parte del trabajo, ahora ¿cómo lo mostramos? ¿Cómo lo promocionamos de alguna manera? Porque tal vez nos hicimos un locro Nikkei, un locro oriental increíble, pero si la gente no le ve el atractivo, no le llama la atención, no lo vamos a vender. Entonces, tenemos que presentarlo de una manera que sea guau. Primero, para promocionarlo a través de nuestros canales de promoción, de publicidad, de marketing, nuestros canales digitales, sociales. Y también, porque tenemos que convertir a los clientes que sí prueben, que se animen a probar el locro oriental o el locro Nikkei, se animen, ¿por qué no? A sacar una foto y publicarlo en sus propios canales sociales. Tenemos que convertir a nuestros actuales clientes, a nuestros comensales que sí prueban el producto en embajadores. ¿No? Que saquen una foto porque el plato visualmente se ve increíble, la suban a Instagram, nos etiqueten y eso nos ayuda a traer nuevos clientes que se animen a probar el plato. Entonces, el food styling es muy importante, es indispensable para esta evolución gastronómica que queremos generar, de tomar lo auténtico, lo original y traerlo a lo actual. Eso nos va a ayudar, obviamente, a cuidar mucho más la imagen, la presentación de los platos y convertir a lo tradicional en algo que llame la atención. Eso es lo que buscamos. Que las empanadas se vean diferentes y que la gente diga wow, ¿por qué no? Parece algo muy simple, pero es el camino también al éxito en estos platos que nosotros queremos ofrecer. Hay que jugar mucho con el color al momento de trabajar el food styling, hay que jugar mucho con las texturas, con los platos que utilizábamos, con los fondos, o sea, lo que está debajo del plato, la mesa, el mantel y la iluminación. Inclusive, si ya, animate a sacar fotos con el celular, tenés que animarte de utilizar el celular y que hoy en día todos los teléfonos modernos tienen unas cámaras increíbles, pero, si no sos fotógrafo profesional y no manejás muy bien el tema del flash, las luces, el foco, el lente, lo mejor es la luz natural. La luz natural va a solucionar el 95% de tus problemas. Entonces, intentemos también cuidar estos detalles. el poder de las salsas. Porque muchas veces no hace falta cambiar todo el plato. La salsa es el toque que hace que todo nuestro plato que estamos presentando o ciertos detalles del menú sean diferentes. Por ejemplo, nuestro querido y amado Chibi. Hablábamos del chorizo antes, pero también para, por ejemplo, un sándwich de milanesa. ¿Por qué no ofrecer una salsa totalmente diferente? Es el mismo sándwich de siempre. Un gran pan, disculpen, una muy buena milanesa, pero al lado una salsa totalmente diferente. una salsa distinta a la salsa que se pueden encontrar en otros lados. Y ahí, obviamente, por ejemplo, la mayonesa va a ser una opción increíble, porque podemos, a través de la mayonesa, ofrecer un montón de opciones. Inclusive, mezclar albahaca con mayonesa o de molacha, hacer salsas cítricas. Sabemos que, por ejemplo, el limón queda buenísimo, o no, en un sándwich de milanesa. ¿Y qué tal una salsa cítrica a base de mayonesa? Le va a dar un toque espectacular. Entonces, ahí estás transformando un plato típico, un plato de toda la vida, un plato que a la gente le encanta, en algo distinto, simplemente con una salsa. Lo mismo aplica para un asado, para todo, para las salsas que acompañan todos los platos que tanto nos gustan. La verdad que las salsas te van a dar una versatilidad a la hora de cocinar increíble, porque las opciones que tenés son ilimitadas. Inclusive te van a ayudar a transformar tus desechos, tus alimentos que estás desechando en nuevas creaciones. También aquí, en nuestro sitio web de Unilever Food Solutions, tenemos varios contenidos que hablan sobre cómo aprovechar los desechos de los alimentos y transformarlos en algo nuevo, en algo totalmente diferente. Y aquí vas a tener la posibilidad de innovar como nunca antes pensaste. es que también tenemos que ser mucho más ágiles en probar, ágiles en la experimentación, ágiles en entender qué le gusta y qué no le gusta a nuestros clientes, a nuestros comensales y nos ofrecer cosas nuevas. El pensamiento ágil inclusive se trata de pensar menos las cosas, probar. Tenés una idea, poné la prueba. No cambies todo el menú, no cambies toda tu estructura de costos simplemente por una intuición tal vez, sino que intentá buscar cuál es la mínima expresión de esa idea o si quiero cambiar todo el menú para algo totalmente diferente, bueno, ¿cuál es el plato o los dos platos que podés poner a pruebas de ese nuevo menú? Experimentá con tus clientes, a ver si les gusta, qué te dicen, sus críticas, inclusive encuestá más a tus clientes, es increíble lo poco que le preguntamos a nuestros comensales, qué opinan sobre nuestra falta gastronómica. Son muy pocos los restaurantes que tienen todo un proceso de encuestas y de ofrecer cuestionarios y de ofrecer inclusive hasta premios, beneficios y descuentos para que la gente nos deje su feedback. Entonces, intentá sacarle feedback, opinión, crítica, sugerencias a tus clientes y proponer cosas nuevas todo el tiempo. Tenemos que ser mucho más ágiles para nuestra falta gastronómica.